¡Aplausos! 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 En España, bendita tierra, donde puso su trono el amor, ese beso sin ninguno, que lo han puesto en una ilusión. ¡Diva la vuelta! La España, cuando deja, es que deja de verdad. Y a ninguna le interesa, pesar por favor de Italia. El grueso, el grueso, el grueso en España. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!